Es que aún sigo Yo sintiendo algo que te quiero decir Que si no estás yo me muero, me muero por ti Y que la luz que llevas dentro niña se convierta en poder Que mientras yo siga vivo te escribiré Y es que la vida me ha enseñado tanto Para ganar hay que perder Mi corazón está helado Así que ahora pienso con los pies Colgado del borde de un abismo Del que me voy a caer Dime si tú quieres verme otra vez Dime que el amor Sigue en pie Dime que tu luz Se convirtió en poder Dime si es verdad Que Dios te vio nacer He tenido tiempo para pensar En lo que hicimos mal Contigo repetiría Mil y una veces más Y que nos vuelva a pillar la luna Desnudos al anochecer Dime si quieres maldita Volverme a ver Y no me importaría ofender Aunque callarme siempre me ha salido bien Colgado del borde de un abismo Del que me voy a caer Dime si tú quieres verme otra vez Dime que el amor Sigue en pie Dime que tu luz Se convirtió en poder Dime si es verdad Que Dios te vio nacer Dime que tu luz Y dime si tú quieres verme otra vez Dime que el amor Sigue en pie Dime que tu luz Dime que tu luz Se convirtió en poder Dime si es verdad Dime si tú quieres verme otra vez Dime que el amor Se de tu luz Dime que tu luz Se convirtió en poder Dime que tu luz Dime si es verdad Que Dios te vio nacer Dime que tu luz Dime que tu luz Dime que tu luz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!